La pelota que hizo para Malcorra, no pudo Muñoz, opa, qué distinguido, el centro, ahí está, oh, Montero, gol, gol de Unión de Santa Fe del Tate de Fausto Montero, pero qué jugador Malcorra, pero por favor, qué distinguido, el centro que colocó milimétrico, preciso, ejemplar, para que Unión pase al frente, señores, el Tate, pasado los 10 minutos le gana Arsenal, 1 a 0 en Sarandí.